El regidor panista Miguel Ángel Villegasoto informó que el Cabildo de Morelia presentará una iniciativa de reforma al Reglamento Interno de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Morelia para mejorar el trabajo del Gobierno Municipal. La finalidad de elevar el desempeño del Gobierno Municipal apoyándonos estableciendo indicadores y mediciones que nos permitan llevar a cabo evaluaciones periódicas y que éstas sean públicas, reformar el Reglamento Interno de Sesiones y Comisiones. La iniciativa reformará tres puntos principales. Incluyendo en esta parte que cada tres meses el Ayuntamiento esté presentando a través de cada una de sus comisiones de trabajo un informe que sea de manera público, en donde contemple el número de reuniones, actividades en campo realizadas, funcionarios que hayan participado en esto, resultados de estas actividades y asistencias de los integrantes del Ayuntamiento. Otro punto que propone el regidor es que se haga pública la información a través de la página web del Ayuntamiento. De cierta manera, nosotros estamos planteando en esta iniciativa que estos informes trimestrales sean públicos, que se difundan o que puedan ser consultados por la ciudadanía en la página web del municipio. Es la parte ahí donde se pudiera involucrar la ciudadanía, que le dé seguimiento al trabajo que están haciendo las diversas comisiones. Miguel Ángel Villegas anunció que hará una consulta ciudadana para conocer la opinión de la gente y además para que existan propuestas que ayuden a mejorar la iniciativa antes de presentarla. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.